Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Siervo del Dios bendito, nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa. Me encuentro con una vida quien también quiere dar su testimonio respecto a lo que pudo recibir. Dios te bendiga, amada hermana. ¿Cuál es tu nombre? Y adelante con tu testimonio. Mi hermanita, mi nombre es Elizabeth Vargas. Bueno, hoy vine al culto y realmente he recibido una gran bendición y una revelación que el pastor ha hablado en Jeremías. 25, 30. Y es verdad, hermana, yo he sentido en mi corazón por la presencia del Señor en el culto de hoy día. Y el pastor aún sigue cantando. Y es verdad que cuando vengamos en aquel día, aquel día del Señor, con el Señor y con todos sus escogidos, los redimidos, aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, vamos a venir a pisar el lagar con el Señor. Y eso es verdad, eso es real, porque la palabra lo dice y el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de la profecía, nos hace comprender que es así. Y yo lo siento en mi corazón y siento en mi ser que eso es verdad, porque el Señor me ha mostrado y yo sé que soy una de sus escogidas. Y sé que voy a venir con el Señor a pisar el lagar, como hoy día le ha revelado al pastor en Jeremías, 25, 30. Y eso es lo que podría testificar a todos los hermanos, aquellos que están escuchando, que es tiempo de que ya no pierdan más tiempo, sino busquen al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Como dice la palabra que debemos amarlo y recibir, buscar que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, completamente llenos para irnos en el arrebatamiento, siendo parte de las primicias que el Señor dice en su palabra. Eso sería, hermanita, estoy muy agradecida con el Señor, porque Él es tan bueno, tan precioso, tan maravilloso. Oh, Él es realmente, Él es tan dulce. Nuestro Señor Jesucristo es maravilloso. Y no hay palabras como poder agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros, las sanidades, los milagros. Dios, porque en mi vida ha hecho muchas, muchas sanidades. Él me ha sanado de muchas enfermedades, de cáncer y de muchas enfermedades me ha sanado. Y yo todos los días de mi vida le agradezco y siempre estoy buscándole cada día más. Él es mi vida. Aquello que dice en su palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es realmente mi vida. Yo lo amo, lo amo con todo mi corazón. Y amo también la vida del pastor Ricardo Claure, que Dios siempre le guarde y lo bendiga, hermano. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa.